La efectiva integración de las personas con discapacidad visual a la sociedad cubana y la atención a la membresía constituyen prioridades para la Asociación Nacional del Ciego en Granma, vistas en su séptimo congreso. El incentivo de las personas ciegas por la música y su empeño por el bien común es más visible desde los tiempos pandémicos. Yo participé en el encuentro online que se realizó en Guatemala, todo esto hecho que fue realizado durante la pandemia y para mí fue un gran honor participar ahí con otros compañeros ciegos de todos los países porque significó mucho, porque estábamos en el tiempo este que estaba todo el hacinamiento y todas las cosas estas que tanto estresaron a uno y yo interpreté un bolero que se llama ¿Qué sé yo? Una de las aristas más importantes de la asociación reside en incentivar la incorporación de niños con estas discapacidades a las manifestaciones artísticas. Comenzaba primero haciendo coros y esas cosas con mis compañeras y después fui aprendiendo a cantar, yendo a los lugares, cantando en los matutinos de la escuela. Cuba concede especial prioridad a las personas discapacitadas con programas de atención y una estrategia que potencia su desarrollo integral. Elena Lienz, en directo. Vamos a darlo, Pepe. ¿Qué vamos a hacer?